No, amor, ¿y el niño? No sé, amor, pero estaba aquí Amor, por favor, ayúdame a buscarlo, debes estar aquí en el parque todavía No sé usted, que no lo conozco Tranquilo, niño, ya me vas a conocer Papá Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a llevarte así a mi hijo? Porque esta es la única forma que me dejas para verlo Además, dejas al niño ahí descuidado Pero amor, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Este hombre por qué te trata así? No, amor, lo que pasa es que él es el padre del niño Y encontraré la manera de que lo puedas ver Pero esto no lo vuelvas a hacer Está bien, eso espero Chao, hijo ¿Qué, papita? ¿Qué, papita? No, amor, lo que pasa es que él es el padre del niño